Las perspectivas son mis propias opiniones, estamos dejando y citando todos los versículos, apoyando con la palabra de Dios, 80 años. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús que pasarían 80 años después de 1948 sin que todas estas cosas se cumplieran? Llegamos al año 2028, que fue el cálculo que yo hice, si le sumo a 48, 80 años, llegamos al 2028. De hecho, ¿estoy siendo un falso profeta? ¿Qué dice la ley de los falsos profetas en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento? Cuando un profeta hable y no se cumpla lo que dijo, entonces sabemos que fue un falso profeta. Pregunta, ¿ya llegamos al 2028 para ser yo considerado un falso profeta? No hemos llegado todavía, ¿verdad? Y si una generación no es 80 años, y si el 48, 80 años, quitándole los años bisiestos, el calendario judío que es de 360 días, con el calendario gregoriano que es de 365 de nosotros. Es una aproximación más o menos, no sabemos, el mayo del 28. Esta es una rebuscadísima interpretación de parte de Armando Alduzín. Él sabe de que hace 35 años atrás, cuando yo tenía 15 años, Israel llegó a tener 40 años de haber sido hecho nación de nuevo. Y mucha gente andaba diciendo de que el Señor iba a regresar en esa época. 35 años después, en el 2018, mucha gente andaba diciendo de que como cumplió 70 años, esto iba a tomar lugar en el 2018, y no pasó tampoco. Ahora, muchos están diciendo, están tratando de la última forma, de estirar todo esto para el 2028. Y Alduzín está aprendiendo algo que los falsos profetas siempre hacen. Tratan de estirar lo más posible la fecha para poder seguir haciendo su negocio, para cuando el momento llegue, que sea el 2028, la gente se olvidó y ya él sale una de dos. Ya se lo llevó el Señor o ya se partió a esta tierra o la gente ya se olvidó y ya no le importa nada de esto. Así que este es el problema con Armando Alduzín. Déjenme decirle unos cuantos versículos. En Deuteronomio 2.14, una generación es dicha que son 38 años. En Génesis 6, son 120 años. En el Salmo 90.10 es donde leemos. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Los 40 años se toman porque fueron los y el tiempo de que David y Salomón reinaron y también otros y también lo que pasaron en el desierto los israelitas cuando salieron de Egipto. Mateo 24.34-35, pero en específico lo que quiero leer es, dice, dijo Jesús, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, muchas personas pensaron que la generación usualmente fueron 70 años. Jesús murió por el año 30 y Jerusalén fue destruida por el año 70. Bueno, en el año 70 de nuestra era. Y por lo tanto, esto es lo que Jesús está hablando. O sea, que fueron 40 años. Jesús, no sabemos, no sabemos, todas las predicciones han fallado y así como falló en el cuando Israel llegó en 1988, cuando yo tenía 15 años y todas andaban diciendo de que era una generación que había pasado y por lo tanto se acababa todo. Y 35 años después, muchos dijeron en el 2018 que después de 2018 no pasaba ya el tiempo, ya la historia se iba a terminar, no pasó nada. Podemos estar muy confiados de que lo que Lucín está diciendo, que el 2028 puede hacer que ven el Señor, va a quedar como fue su profeta, así como David Diamond quedó como fue su profeta, así como mucha otra gente quedó como fue su profeta, porque el Señor no vino en 1988. Así que esta es la nueva forma de engañar a la gente. Ellos simplemente estiran, ponen bastante en el futuro lo que podría pasar. Al Ducín no es el único que está diciendo esto, no es el único que ha hecho este cálculo. La gente lo ha hecho consistentemente. Así que estemos nosotros si le vamos a creer a Armando Al Ducín o le vamos a creer a Jesús.